Diversas organizaciones sociales y políticas se han incorporado al Frente Amplio de las Izquierdas a favor del Proyecto Alternativo de Nación y en la búsqueda de un candidato de unidad a la Presidencia de la República en el 2018, comentaron en conferencia de prensa José Ceballos Godina y Rosy Villarruel. Este frente tiene el objetivo principal de dar a conocer, de difundir y de promover por todos los rincones del Estado en qué consiste el Proyecto Alternativo de Nación. A poco menos de un año en que se definan los proyectos a participar en el cambio de gobierno, se va clarificando que los dos únicos proyectos políticos que tienen posibilidades de dirigir el futuro del país son el ya conocido encabezado por PRI y PAN y por otro existe el Proyecto Alternativo de Nación como una opción de cambio real que se ha venido retroalimentando y que plasma la realidad del país, pero que también ofrece opciones reales de cambio. Presente en la rueda de prensa, Jaime Sotelo García dijo que no abandonará al PRD, al que mucho daño ha hecho la dirigente nacional Alejandra Barrales, quien tiene que sujetarse a los dictados del Congreso Nacional Perdista. Es una compañera que ojalá y ponga su renuncia porque no merece otra situación esta acción tan desafortunada que fue a todas luces personal y tan es así que horas después dio marcha atrás. En ese sentido, quienes van a determinar cómo vamos a ir es el Consejo Nacional y el Congreso Nacional, el último que hubo, el Resolutivo, es ir en alianza con las izquierdas. Es el Resolutivo. Los tres señalaron que el Frente Amplio de las Izquierdas está abierto a las organizaciones y a los ciudadanos que se quieren incorporar a la lucha por un cambio en este país. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos. Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.